¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Un saludo para todos los televidentes Para quienes nos siguen a través del canal Cosmovisión y de las redes sociales Martes Santo Continuamos viendo nuestra Semana Santa de manera diferente Desde los hogares, siempre confiando en el amor Y en la protección de Dios En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén El Señor que entregó su vida en la cruz, esté con todos ustedes Ante el Señor y con humildad, reconozcamos los pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Hoy, perdóname Hoy, por siempre Si miraras la mentira Lo vacío de nuestra vida Nuestra falta de amor y caridad Hoy, perdóname Hoy, por siempre Aún sabiendo que he caído Que de ti siempre había huido Hoy regreso arrepentido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Oremos Con seno, Dios Todopoderoso y Eterno Realizar de tal manera Los misterios de la pasión del Señor Que podamos alcanzar tu perdón Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y de Dios Por los siglos de los siglos Así como el Señor No juzgó a quien le iba a traicionar Sino que por el contrario Hasta el último momento Él ofreció su amor Así también nosotros Hagamos lo mismo con los hermanos Escuchemos la palabra Que el Señor nos regala en este día Lectura del libro de Isaías Escúchame Islas Atended pueblos lejanos Estaba yo en el vientre Y el Señor me llamó En las entrañas maternas Y pronunció mi nombre Hizo de mi boca una espada afilada Y me escondió a la sombra de su mano Me hizo flecha bruñida Y me guardó a su valjada Y me dijo Tú eres mi siervo De quien estoy orgulloso Mientras yo pensaba En vano me he cansado En viento Y en nada he gastado mis fuerzas En realidad mi derecho Lo llevaba el Señor Mi salario lo tenía mi Dios Y ahora el Señor Que desde el vientre me formó Siervo suyo Para que le trajese a Jacob Para que le reuniese a Israel Tanto me honró el Señor Y mi Dios fue mi fuerza Es poco que seas mi siervo Y restablezca las tribus de Jacob Y conviertas a los supervivientes de Israel Te hago luz de las naciones Para que mi salvación alcance El confín de la tierra Palabra de Dios Mi boca contará tu salvación Señor A ti Señor me acojo No quede yo derrotado para siempre Tú eres justo Líbrame y ponme a salvo Inclina tu oído a mí Y sálvame Sé tú mi roca de refugio El Alcázar donde me salve Porque mi peña y mi Alcázar eres tú Dios mío Líbrame de la mano perversa Porque tú, Dios mío Fuiste mi esperanza y mi confianza Señor, desde mi juventud En el vientre materno Ya me apoyaba en ti En el seno Tú me sostenías Mi boca contará tu auxilio Y todo el día tu salvación Dios mío Me ensastaré en mi juventud Y hasta hoy relato tus maravillas Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de mi Señor Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de mi Señor El Señor esté con ustedes Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo Jesús profundamente conmovido dijo Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar Los discípulos se miraron unos a otros perplejos Por no saber de quién lo decía Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba Estaba reclinado a la mesa junto a su pecho Simón Pedro le hizo señas para que abriguase por quién lo decía Entonces él apoyándonos en el pecho de Jesús preguntó Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado Y untando el pan se lo dio a Judas Hijo de Simón el Iscariote Detrás del pan entró Satanás Entonces Jesús le dijo Lo que tienes que hacer, hazlo enseguida Ninguno de los comensales entendió a qué se refería Como fue de guardar la bolsa Algunos suponían que Jesús le encargaba Comprar lo necesario para la fiesta O dar algo a los pobres Judas después de tomar el pan Salió inmediatamente Era de noche Cuando salió dijo Jesús Ahora es glorificado el Hijo del Hombre Y Dios es glorificado con él Si Dios es glorificado en él También Dios lo glorificará en sí mismo Pronto lo glorificará Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros Me buscaréis Pero lo que dije a los judíos Os lo digo ahora a vosotros Donde yo voy, vosotros no podéis ir Simón Pedro le dijo Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy, no me puedes acompañar ahora Me acompañarás más tarde Dijo Pedro Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti Jesús le contestó ¿Con qué darás tú la vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo Antes de que me haya negado tres veces Palabra del Señor Jesús, el hombre leal, honesto Donde se concentran todas las virtudes Ahora tiene que experimentar dos traiciones Judas, quien lo va a traicionar Y ahora También la torpe temeridad de Pedro Quien lo va a negar Subraya San Juan al decir Que Jesús está profundamente conmovido San Juan Le da a Jesús Más el carácter de divinidad Y a diferencia de los otros evangelistas Juan No subraya mucho Como todo lo que tiene que ver con la humanidad de Jesús Pero en este caso Subraya un sentimiento muy propio del hombre Jesús está conmovido Es una tristeza Una decepción Me imagino que Jesús Esperaba de todo el mundo la traición Menos de aquellos que habían compartido con Él Jesús los llamó Recuerden que Jesús los llamó por su nombre Jesús permitió que aprendieran Hizo familia con ellos Por eso es justificable precisamente El sentimiento de tristeza Que embarga precisamente a Jesús No todos los discípulos Tenían esa intencionalidad Por ellos Ellos Se impactan Se impresionan Y comienzan a mirarse unos a otros Cada uno elaboraba Su juicio ¿Seré yo? ¿O será esta persona? ¿O quién sabe ¿Quién será el encargado De traicionar a Jesús? Jesús Realiza un gesto Con Judas Miren La caridad de Jesús Por medio del signo Le da a entender A Judas Que Él es el traidor Pero al mismo tiempo Jesús es tan prudente Que no lo hace en público No coloca el escrutinio público Ni al escarnio En la traición de Judas Tanto que al final Los discípulos No entienden Lo que está pasando Jesús toma Un pedazo de pan Untado Y se lo entrega A Judas En el mundo oriental Cuando Alguien Quería darle Prioridad A un invitado Cogió un pedazo De pan Y se lo entregaba Con este gesto Jesús Le está diciendo A Judas Judas Aún puede ser Parte de nosotros Si has tramado Algo Puede reversar La idea Te nombro El anfitrión De esta mesa Mira Aunque me vas A traicionar Te pongo por encima De los otros discípulos Recibe este pan Recibelo Como un gesto Precisamente De que tú Te puedas convertir De reconciliarte Pero como Judas Tenía una intencionalidad Muy diferente Y Jesús No era importante Para él Miren el evangelio De ayer Judas Como Protesta Ante el gesto Que ha tenido María Al derramar Ese nardo Tan costoso En los pies De Jesús Como Judas No acepta La invitación De Jesús Entonces Le dice Bueno vaya Y haga Lo que tiene Que realizar Judas Está enseguecido Por el dinero Además Porque no encontró En Jesús Un líder Que pudiera llenar Sus expectativas Por eso La concentración De Judas Estuvo en la bolsa Del dinero Él nunca miró A Jesús Miró Fue el dinero Por eso era un hombre Calculador Y cuantitativo A él no le importaba La persona No valoró La amistad De Jesús No valoró La entrega No valoró Esa apertura Que le dio Jesús En el corazón Los discípulos Quedan inocentes Ante lo que hace Judas Seguramente Más tarde Ellos Se van a enterar Pero Jesús Por el momento Salvaguarda Su dignidad Tanto que Los discípulos Pensaban Que lo que le había Entregado Era algo Para los pobres Ya que En Pascua Recuerden que Todos estos episodios Están sucediendo Antes de la Pascua Y en Pascua Se acostumbraba A dar una ofrenda A los pobres Seguramente Los apóstoles Pensaron Que Jesús Le había dado Unas indicaciones A Judas Para que Con el dinero Que tenía en la bolsa Se lo distribuyera A los pobres Y luego pasamos A la actitud De Pedro Que será Confirmada Cuando ya En el campus Él tenga Que demostrar Cuanto ama Jesús Y mire Cuando él Lo niega Ante esta sirvienta Jesús Ya sabía Que lo iba a negar Por eso Acá Pedro Quiere Como sacarse Limpio Y le dice Señor A donde Vaya Yo iré Contigo Yo creo Que Pedro No sabía Que el camino Que Jesús Iba a tomar Era la pasión O si no No hubiera tomado Esta iniciativa A donde Tú vayas Yo iré Contigo Si Jesús Lo hubiera hecho Es que me van a crucificar Es que voy a padecer El sufrimiento Seguramente Pedro Hubiera reversado Esta idea Pero Jesús Lo aterriza Y le dice Con que me vas a acompañar Pues tú Más tarde Me vas a negar Y se lo contextualiza Detalladamente Cuando el gallo Cante tres veces Tú me vas a negar Este texto del evangelio Nos tiene que tocar A nosotros Desde dos Perspectivas Y desde dos realidades La primera Es Que clase De amigos somos Somos los que Utilizamos a los demás Manejamos relaciones Utilitaristas O en verdad Valoramos el sentimiento De la amistad O somos de los que Traiciona De los que Abandona a su amigo La segunda El segundo punto es Que clase De relación Tengo con Jesús Lo defiendo O también soy De los que Lo niego Lo vendo Y no valoro Lo que Él ha hecho Por mí en la cruz Que nosotros Valoremos la amistad Y el amor por Dios Este corazón Tan herido Hoy te lo vengo a ofrecer Este corazón en mis manos Es más tuyo Es más tuyo Que mío Y hoy lo rindo A tus pies Recibe Jesús Mi regalo Está un poco roto Lo sé Aún así lo dejo En tus manos Tú me dices Mira como da Señor Las ofrendas de tu familia Y ya que la haces Partícipe En los oficios sagrados Conciera alcanzar Su plenitud Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque sabemos Que se acercan Ya los días De su pasión salvadora Y de su gloriosa Resurrección En ellos Celebramos su triunfo Sobre el poder Del antiguo enemigo Y renovamos El misterio De nuestra redención Por él Multitudes De ángeles Adoran tu grandeza Y se alegran Eternamente En tu presencia Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 Dicen los querubinos Santo 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 Es nuestro Rey Yahvé Santo 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 Es el Que nos Redime Porque mi Dios Es santo La tierra Llena de su Gloria Es Porque mi Dios Es santo La tierra Llena de su Gloria Es Cielo Y tierra Pasarán Más tus Palabras No pasarán Cielo Y tierra Pasarán Más tus Palabras No pasarán No 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 Pasarán No 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 Pasarán Santo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la Difusión De tu Espíritu De manera Que se Conviertan Para nosotros En el Cuerpo Y la Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando Iba a ser Entregado A su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus Discípulos Diciendo Tomad Y comed Todo De él Porque esto Es mi Cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus Discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todo De él Porque este Es el Cáliz De mi Sangre Sangre De la Alianza Nueva Y Eterna Que será Derramada Por vosotros Y por Muchos Para El Perdón De los Pecados Haced Esto En Conmemoración Mía Este Es el Sacramento De nuestra Fe Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la Muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan De vida El cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu Presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue La unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la Sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu Iglesia Extendida Por toda La tierra Para que La lleves A su Perfección Por la Caridad Con el Papa Francisco Nuestro Arzobispo Ricardo Acuérdate También De nuestros Hermanos Que durmieron En la Esperanza De la Resurrección Y de todos Los que Han muerto En tu Misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu Rostro Ten misericordia De todos Nosotros Elevemos Una oración Por todo El Planeta Por toda La Humanidad Para que Nuevamente Volvamos A retomar Nuestro Proyecto De vida Acorde A una Jerarquía De valores Que busque Ante todos Salvaguardar La vida Y salvaguardar La dignidad De las Otras Personas Y así Con María La Virgen Madre De Dios Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu Amistad A través De los Tiempos Verezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y toda Gloria Por los Siglos De los Siglos Fieles A la Recomendación Del Salvador Y siguiendo Su Divina Enseñanza Nos Atrevemos A decir Padre Nuestro Que estás En el Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En la Tierra Como En el Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A los Que Nos Ofenden No 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 Dejes Caer En la Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concedenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Miren Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tu Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos La Paz Del Señor Este Siempre Con Ustedes Démonos El Saludo De La Paz Cordero De Dios Cordero De Dios Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nosotros Ten Piedad De Nosotros Cordero De Dios Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Danos La Paz Este Es Jesucristo Él Es El Cordero De Dios Él Quita El Pecado Del Mundo Dichoso Los Invitados A La Cena Del Señor Hagamos la Comunión Espiritual Sé que En Muchas Partes Los Templos Están Cerrados La Única Eucaristía Que Pueden Participar Es La Que Se Imite Por Medio De Comunicación O Por Redes Sociales Entonces Aprovechemos Este Momento De La Comunión Espiritual Creo Jesús Mío Que Estás Verdaderamente Presente En El Santísimo Sacramento Del Altar Con Tu Cuerpo Sangre Alma Divinidad Como Alimento De Vida Para El Alma Te Amo Te Adoro Sobre Todas Las Cosas Deseo Recibirte En Mi Alma No Puedo Hacer La Ahora Sacramental Mente Por Eso Te Pido Que Vengas A Mí Con La Mima Intensidad De Mi Última Comunión Sacramental Señor No soy Digno De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Cenarme Y Ya Que Has Venido Buen Amigo Jesús Para Quedarte Conmigo Me Uno Y Me Abrazo A Ti No Permitas Que Nunca Me Separe De Ti Cuerpo Y Sangre De Cristo Guarda Mi Alma Para La Vida Eterna No hay Dios Tan grande Como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Tan grande Como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Que pueda Hacer Las Cosas Como Las Que Haces Tú No hay Dios Que pueda Hacer Las Cosas Como Las Que Haces Tú Como Las Que Haces Tú Oremos Visitas Señor A Tu Pueblo Y Protege Con Tu Constante Amor A Quien Has Santificado Por Estos Misterios Para Que Recibamos De Tu Misericordia Y Conservemos Con Tu Protección Los Auxilios Para Nuestra Eterna Salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Pido A La Virgen María Que Bendiga Los Hogares De Cada Uno De Ustedes A Los Niños A Los Jóvenes Y A Oh Señora Mía Oh Madre Mía Yo Me Ofrezco Enteramente A Vos Y En Prueba De Mi Filial Afecto A Vos Consagro En Este Día Mis Ocos Mis Oídos Mi Lengua Mi Corazón Una Palabra Todo Mi Ser Ya Que Soy Todo Vuestro Madre Bondad Guárdame Y Defiéndeme Como Hijo Y Posición Vuestra Amén El Señor Este Con Ustedes La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Pueden Ir En Paz Tu Fidelidad Es Grande Tu Fidelidad Incomparables Nadie Como Tú Bendito Dios Grande Es Tu Fidelidad Tu Amor Por Mí Es Grande Tu Amor Por Mí Es Grande Es Tu Amor Por Mí Mí Tu Amor Por Mí Es Grande Tu Amor Por Mí Incomparables Nadie Como Tú Bendito Dios Grande Es Tu Amor Por Mí Mas T Chúng Amor